Y del gobierno provincial, lo que dejaron en evidencia es ese conflicto latente que hay en la provincia de Chubut que se viene arrastrando desde hace ya varios años. Por supuesto que luego en el análisis comenzaron a deslindar responsabilidades, a tirarse la pelota entre el gobierno nacional y el gobierno provincial. Lo cierto es que fue un momento muy delicado, sobre todo para la seguridad del presidente. Muy tenso, muy grave. Aunque el mismo después como que un poco le quitó trascendencia, dijo que bueno, había visto, había sentido, pero que desde adentro de la combi no habían tenido esa sensación de peligro, aunque terminaron con la luneta rota por los pedrazos. Ahora, ¿qué pasó así? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes fueron los actores en ese momento? ¿Por qué? Porque también no solamente era una cuestión de responsabilidades sobre la seguridad del presidente entre la provincia y la nación, sino ¿quiénes eran los que estaban alrededor? ¿Por qué estaban? Bueno, ahí es donde, insisto, comienza a aparecer este escenario crítico que viene arrastrando la provincia de Chubut. A ver, a Chubut lo gobierna Mariano Orcioni, un gobernador que está vinculado al frente de todos, pero que pertenece al sector de Sergio Massa. Un gobernador que llegó con la promesa de no tocar todo lo que tenía que ver con la minería, con la megaminería, pero rápidamente comenzó a ceder ante las presiones de los lobbies mineros y presentó un proyecto de ley que se lo conoce como de zonificación. Es decir, dividía a la provincia en cuatro zonas que, de acuerdo a esas zonas, iba a permitir o no la instalación de proyectos vinculados a la megaminería, a la minería a cielo abierto. En realidad, de esas cuatro zonas, prácticamente tres quedaban y van a quedar a merced de los proyectos mineros. Esto generó una reacción por parte de la sociedad chubutense muy amplia, movilizaciones multitudinarias en Esquel, en Entreleu, en distintas poblaciones oponentes. Esto es desde el año pasado, incluso en contexto de... Aclaremos ya a la gente, porque muchos me preguntan qué era lo que ocurría. En ese marco, supuestamente, a raíz de esta circunstancia, es agredido Alberto Fernández. Él dice, bueno, esta es una cuestión que se tiene que resolver a nivel provincial. O sea, es competencia de las provincias disponer o no este tipo de explotación en su territorio. O sea, dice él, no obedece un conflicto nacional por más que las piedras y las agresiones las haya recibido él. Claro. Estaban los dos sectores ahí, ¿no? Los sectores ambientalistas, que hay que decir que no tuvieron ninguna responsabilidad. La agresión vino, y esto estuvo demostrado, de los sectores, vamos a llamarlos promineros, donde incluso actuó una patota, esto ya es un clásico vinculado a la UOCRA, que además ellos entienden que ese proyecto los va a beneficiar en términos laborales. Desde estos sectores y desde el gobierno provincial, que por supuesto no tiene buena relación con los ambientalistas, se los piso enelgar a ellos la responsabilidad por las agresiones, pero esto quedó demostrado que no había sido así. Bueno, esto, entonces digo, en ese marco, en estos días, en la legislatura provincial, se estaba por tratar el proyecto de zonificación que se viene postergando, porque cada vez que se va a tratar se generan movilizaciones en contra de este proyecto, en todas las principales localidades y ciudades de Chubut. Ahora, en relación a este tema, tal como decía vos, Mabel, de la responsabilidad provincial, bueno, esto también tiene que ver, ¿por qué las provincias? A ver, la reforma constitucional de 1994 lo que hace es descentralizar, ¿no es cierto?, la potestad del Estado-Nación en las provincias en relación a lo que tiene que ver con la cuestión minera, con la cuestión de la administración de los recursos naturales. Bueno, esto fue claramente en ese momento una demanda de los organismos multinacionales, porque por supuesto genera entonces un marco de debilidad para el Estado Nacional y para las provincias al momento de las negociaciones. Un caso muy concreto, también el año pasado, a principio del año pasado, sucedió algo similar en Mendoza cuando se quiso modificar una ley que se conoce como la ley de aguas, que también iba a permitir el uso por parte de las mineras de químicos para la explotación minera, sobre todo en el caso de fracking, que también la ciudadanía mendocina se movilizó y evitó que esta ley histórica para ellos, ¿no es cierto?, fuese modificada. Acá pasó lo mismo. Entonces, esa responsabilidad que tienen los estados provinciales, en general han tendido a generar este tipo de proyectos de ley, donde, por supuesto, también, y esto lo dijo una diputada chubutense, denunció que aparentemente más de 10 millones de pesos han corrido en condición de coimas dentro de la legislatura. Declaración que luego la ratificó en sede judicial. Esto me parece que tiene que ver también sobre la forma en que estos lobbies mineros trabajan, no solamente desde su propia perspectiva, en sus propios ámbitos, sino también en la justicia, en el ámbito político, en distintas instancias de la sociedad civil. Entonces, es una situación muy complicada, por supuesto, para el presidente. Tiene razón el presidente. Esto es una cuestión que tiene que ver con las provincias. Pero también es verdad que la minería se ha convertido como una especie de pilar en la economía nacional. Una economía primarizada como la nuestra, ¿no es cierto?, esto aparece como una especie de caja recaudadora para los estados provinciales y para los estados nacionales, para el Estado nacional. Así que eso también implica un debate a posterior, donde la postura de los ambientalistas, que en algún momento tenían alguna cuestión más bien antiminera y eso también generó cierto rechazo, hoy tiene otra mirada. Por ejemplo, también es interesante ver allí en las movilizaciones que se dieron en la provincia de Chubut, o sea, no solamente eran las asociaciones y los movimientos ambientalistas, sino también trabajadores, las propias, digamos, la propia comunidad, los pueblos originarios, que en el caso del sur, allí también aparece un sector muy apuntado y criminalizado, estigmatizado, como es el pueblo mapuche. Entonces, bueno, todos estos elementos sirven para que, desde un lado y del otro, estén en esta pelea, en este tire y apluje. Entonces, creo que la responsabilidad del Estado nacional, en alguna manera, es comenzar a pensar y diseñar políticas que vayan más allá de, digamos, de estar dependiendo de recursos primarios. Claro, bueno, y tengamos en cuenta y tengamos presente esto, ¿no?, que Salta es la favorita en Sudamérica para invertir en minería. Bueno, son evaluaciones que se han hecho recientemente, son datos que se han publicado, si no me equivoco, en el mes de febrero. O sea que también, en algún momento, acá hubo mucha oposición, como vos decís, están diversos planteos, ¿no? Por un lado, la cuestión económica, por el otro lado, esta cuestión de generación de empleo, porque también es una realidad. Hemos perdido muchos puestos de trabajo, o sea que la gente también necesita trabajar y por eso vos decís, estos intereses encontrados, más allá de que después la ganancia mayor se la lleve la empresa extranjera que viene y puede trabajar acá, ¿no? Bueno, ese es un argumento que los ambientalistas, por lo general, refutan. La actividad minera no es generadora de mano de obra. Un caso muy claro fue la lumbrera en la provincia de Catamarca. Recordemos también que el año pasado salió un fallo en Chile, donde obligó al cierre de este famoso proyecto de la Barrick Gold, que era un proyecto binacional entre Chile y Argentina, Pascualama, por el daño ambiental, pero además también quedaba claro que no había generado este desarrollo, este progreso en la comunidad, sino más bien todo lo contrario. Dejan luego, cuando se le acaba ese recurso, dejan un estado de tierra arrasada. Justamente en estos días, la semana pasada, no, perdón, el día martes participé en una actividad acá en Salta, un proyecto que se llama Volver a Sabio y que es un proyecto que tiende a poner en discusión lo que es la explotación del litio en nuestra provincia. ¿Por qué volver a Sabio? Bueno, por lo que significó Sabio para el desarrollo de la siderurgia en nuestro país y con la intención, la necesidad de que cuando se discuta la explotación del litio, sean estos términos de racionalidad, de protección del medio ambiente y además sobre todo que no sea esto de capitales extranjeros, que llegan, se llevan el material en bruto y no dejan nada, sino que esa materia prima se explote, se industrialice, no solamente en nuestro propio país, sino también en el sitio de origen de donde se lo extraen. Claro, que eso sería lo interesante, obviamente, ¿no? Claro. Y entonces ahí aparece otra cuestión, digo, me parece, no solamente se discute, ahí sí, la generación de mano de obra, la industrialización de valor agregado, el rol del Estado, ¿no es cierto? Pero también en comunidad, en sintonía con los pueblos originarios, con el aporte, por ejemplo, de los sectores universitarios. Me parece que esta es la forma de pensar estos proyectos de desarrollo, de inversión, de manera tal que de verdad sea la comunidad, la sociedad la beneficiada y no solamente estas empresas transnacionales, extranjeras, que su único interés es la rentabilidad propia. Entonces, entre esto que discutíamos aquí en Salta, lo que la experiencia de Mendoza el año pasado y lo que sucedió en Chubut, son como llamados de atención, ¿no? Pequeñas lucecitas que invitan a la sociedad a interesarse, a mirar los medios de comunicación también, a tener esta perspectiva mucho más amplia y mucho más crítica. Creo que en todo caso, el incidente con el presidente también, más allá de la cuestión de seguridad, que seguramente lo habrán atendido, es pensar, bueno, qué es lo que estaba demandando la sociedad. Y también no nos olvidemos que en un momento donde no solamente, donde era solamente la cuestión minera, sino de los incendios. Claro. Porque él viaja en realidad por el tema de los incendios, viaja para llevar soluciones, para firmar acuerdos, para poder de alguna manera solucionar la situación de tanta gente damnificada. Y bueno, en ese marco es que se produce esta suerte de ataque a la investidura presidencial y a la gente que también lo acompañaba. Sí, y hay un detalle con el tema de los incendios. Bueno, siempre se suele hablar y pensar que son incendios, son intencionales. En realidad, en ese momento habían aparecido como cuadros, estamos hablando del mes de febrero, cuando aparecen los incendios, quizás un poco antes también, pero eran cuatro o cinco focos. El principal foco de incendio había aparecido a raíz del estado deficiente de las líneas eléctricas, se produce un cortocircuito y eso generó uno de los focos más importantes. Y los otros, hay denuncias por intencionalidad, el otro tiene que ver también con el tema de la plantación de pinos. Uno siempre imagina los bosques y qué piensan los pinos. Estos pinos son especies, no son autóctonas, y están vinculados a la explotación de la madera. Bueno, esto también tiene que ver con el tema del medio ambiente, con cómo, de otra manera, aparentemente natural, pero que también se va agrediendo a la naturaleza, al medio ambiente, y entonces son pasibles de situaciones como esta, como la que vivió no solamente Chubut, sino también Río Negro, con estos incendios de, digamos, de gran magnitud, con todo el desastre ecológico, ambiental, social, económico, que han dejado, ¿no? Seguro. Y tenemos algo más para agregar, una información que se conocía ayer, Daniel, y que tiene que ver con la vicepresidenta, ¿no? Con Cristina Fernández de Kirchner. Sí, el gesto de haber renunciado a su salario como vicepresidenta, creo que es un gesto más que notable, más allá de las críticas, por ejemplo, no, por supuesto que decían, bueno, sí, pero tiene todavía la pensión del marido, lo cual es un derecho adquirido, me parece que eso está fuera de discusión, pero es un gesto que no todos los políticos tienen, ¿no? Y me parece que, en ese sentido, va apuntando como a una invitación a que no solamente sus pares legisladores, senadores, sino en general toda la clase política, muy apuntada por cierto tipo de privilegios, comiencen a revisar. Si no de manera propia, por lo menos a partir de ahora, también, yo vuelvo a esto, me parece siempre hay que hacer hincapié en estos gestos que son también una especie de invitación a la que la sociedad lo piense, demande y proponga de manera formal, ¿no es cierto?, por los canales institucionales, ciertos tipos de proyectos que tienen que ver sobre cómo la sociedad civil se involucra en la cosa pública y creo que es un gesto muy destacable lo de la vicepresidenta. Creo que no se lo puede desdeñar simplemente por el recurso de, ah, bueno, pero tiene la jubilación, que insisto, es un derecho adquirido, fue dos veces presidente de la Nación, la pensión... Bueno, recordemos que hay gente que ha sido presidente en la época de la crisis del 2001 por unos días y se ha jubilado de esa manera, ¿no? Y no ha dicho no, no lo quiere, no ha soportado ni días de agarrar, digamos, ese gobierno caliente que había que de alguna manera encaminar. Totalmente, digo, ¿son derechos adquiridos? Sí, son derechos adquiridos. Ahora, en relación a esta situación que vivimos de crisis económica, de pobreza, de desigualdad, estos gestos son una invitación para que el resto de la clase política, de la casta política, estos que vienen de décadas... Bueno, y también deberíamos repensar por qué, digamos, esa disparidad entre el político que llega a algún cargo, ya sea ejecutivo, legislativo, y el resto de la sociedad, ¿no? O como se discutió en su momento, los salarios de los jueces, por ejemplo, el tema jubilatorio de los magistrados, porque yo creo que hay que igualar, sería bueno que todos ganemos mucho más, que no se concentre en un solo lugar, y creo que ahí también hay que dar una discusión de fondo, ¿no? Porque si bien supuestamente esos salarios no te tienen que ayudar a hacerte rico, después también nos cuesta explicar determinados patrimonios y demás, pero ellos no tienen mucha conciencia de cómo vive aquel asalariado que apenas llega con el sueldo mínimo, ¿no? Con el, digamos, con el salario mínimo, en el mejor de los casos, que está en blanco, que tiene regularizada, digamos, su situación contra la mayoría de los argentinos que en muchos casos se encuentran de forma irregular trabajando. Sí, totalmente. Bueno, y esto lo marcó también el presidente en su discurso del 1 de marzo. Jueces que no aportan impuesto a la ganancia, ¿sí? Jueces que no hacen presentación de declaración jurada de bienes. Bueno, estos son los verdaderos privilegios. Y no, digamos, algunos derechos adquiridos, que insisto, pueden ser cuestionables, digamos, no digo excesivos, pero en todo caso, el gesto de Cristina abre este debate y creo que es válido. Bueno, interesante como siempre. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas una excelente tarde. Nosotros nos vamos a la pausa. Quédate ahí. En instantes volvemos.